¡Ay mi gente, esto cambió! lo que nos sabe cualcheira lo que pasa en el distrito lo que pasa en las comunas y la comunidad y la comunidad y la comunidad lo que pasa en tebello Que se sepa lo que pasa en el distrito Que se sepa lo que pasa en las comunas Que se sepa, que se sepa, que se sepa Nuevas tecnologías, mejoramiento de la planta física, nuevas alianzas y la contratación de un equipo periodístico fueron algunos de los cambios hechos por el pool periodístico TV Yo Producciones para este 2016 Lo anterior con el ánimo de garantizar a nuestra teleaudiencia un servicio de calidad, eficiencia, objetividad, veracidad y confianza además de sostener el estándar en el que actualmente se encuentra posicionado el programa TV Yo y la Comunidad El nuevo equipo periodístico conformado por Nazli Rocas y Laura Villalba, periodistas y presentadoras Miguel Méndez, coordinador de redes sociales Nilson Murillo, camarógrafo Andrés Ruález, editor y por supuesto a la cabeza de este importante barco José Luis Muñoz Lerma como director serán los encargados de cumplir a cabalidad con las necesidades que a nivel periodístico nuestros televidentes requieran dando cumplimiento a nuestra misión y visión en la cual la prioridad es Buenaventura sin dejar de lado el estado actual de nuestro departamento y la nación donde para ello contamos con la alianza que recientemente se firmó con el canal SEC de la ciudad de Cali que da cobertura informativa a todo el suroccidente colombiano y el eje cafetero Aunque las expectativas son muchas, es importante hacer historia y agradecer a quienes estuvieron con esta casa periodística desde sus inicios coayudando en el proceso de llevar de lunes a viernes a los hogares bonaverenses la versatilidad que hoy caracteriza este programa Gracias, mil gracias a Carlos Torres Lerma, William Muñoz Díaz, Miriam Torres Lerma y Ricardo Díaz por entregar todo su talento, versatilidad y dedicación en la tarea de posicionar este espacio como el de mayor audiencia en la ciudad Gracias por su profesionalismo, pero sobre todo, mil y mil gracias a nuestra incontable teleaudiencia Gracias, muchas gracias por preferirnos Bienvenido dos mil dieciséis A continuación los dejamos con nuestro director José Luis Muñoz Lerma el popular TV Yo, quien viene cargado con más, mucho más polémica, controversias, debate y un mensaje directo a la conciencia de sus televidentes Amables televidentes sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad un espacio netamente diferente, todo el lado del pueblo es el lado de mi gente un nuevo año lleno de alegría, de dicha y satisfacción y dándole las gracias a Dios por todos los momentos buenos, difíciles y dolorosos que hemos pasado durante el año inmediatamente anterior y la gloria sea para el todopoderoso por este nuevo dos mil dieciséis hoy, hoy jueves, febrero, que arranca ya de frente este sumilde servidor TV Yo y la comunidad, que muchos de ustedes lo estaban pidiendo y aquí estoy nuevamente con un nuevo equipo de trabajo no sin antes darle las gracias a ese excelente y extraordinario equipo que tuve durante los tres años inmediatamente anterior y que dejaron muy bien posesionado el pool periodístico de TV Yo y la comunidad mi agradecimiento perenne para Miriam, para William, para Carlos y para ese gran maestro Ricardo Díaz mil gracias, bendiciones para ustedes en su nueva profesión, en sus nuevas labores y muchas gracias también al todopoderoso por haberme bendecido con ese nuevo equipo que ha llegado con muchas ganas y muchas, 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 pero muchas ganas de sacar y mantener el primer lugar sin sintonía que tiene este, tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad a Narly, a Laura, a Tito, a Miguel y a Andrea Duales, la mejor de las suertes y están encargados de una tarea muy, muy difícil que es seguir en el primer lugar de sintonía que dejaron sus antecesores a ellos muchas gracias y a ustedes, gracias por la paciencia aquí estoy nuevamente y después de estos comerciales vamos a tocar unos temitas que usted y yo sabemos que se están hablando aquí en la altura y van a dejar de mucho que hablar ya regreso con ustedes para aprender esto Continuamos en este, tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo, el lado de mi gente El primer tema de hoy, voy a hablarle de su exalcalde, mi exalcalde, nuestro exalcalde el doctor Bartolo Valencia Ramos que para nadie es un secreto, se encuentra privado de la libertad y ayer salió la noticia en ese periódico, el diario El País y eso algunos medios de comunicación aquí en Buenaventura que no prestan la debida atención, lo sacaron como cada resonancia sobre todo los dolientes del mal que usted y yo sabemos quienes son manifestando de que esa audiencia se había llevado a cabo esta semana o el día de ayer o antier y que ya el alcalde Bartolo lo habían condenado que ya el exalcalde Bartolo se iba preso durante tantos años a sabiendas que esa es una noticia vieja vieja porque eso fue en el mes de enero que fue esa audiencia donde los abogados del exalcalde Bartolo Valencia Ramos no se presentaron porque ya se sabe todo el manejo y de donde viene, de donde viene todo lo que se ha hecho todo ese maquillaje frente al exalcalde doctor Bartolo Valencia Ramos y como ya viene la parte final de lo que tiene que ver con esta audiencia entonces sacaron la noticia ayer de ahí se pegaron a unos medios de comunicación de aquí a Buenaventura no todos, sino algunos desinformando a la gente entonces yo quiero manifestarle a los amigos del exalcalde doctor Bartolo Valencia Ramos que se tranquilicen que sigamos orando para que las cosas salgan bien y que eso que salió en el diario país sucedió en el mes de enero y estamos en febrero vienen otras audiencias no se preocupen por eso es que ustedes escuchaban que en diciembre que salió hoy que sale mañana, que sale después todo se está llevando tranquilo sin ningún tipo de inconveniente y los dolientes del mar muchos de ellos en la ciudad de Santiago de Cali y que manejan los medios de comunicación están pues tirando la noticia para que esto aquí en Buenaventura se forme un solo alborote y los enemigos del doctor Bartolo Valencia Ramos están haciendo hasta lo imposible para condenarlo, condenarlo, condenarlo y dejarlo allá metido en la cárcel así que esperemos que el verdadero juez es el dios de la vida esperamos que el doctor Bartolo Valencia Ramos junto con sus otros funcionarios puedan salir de esta porque para nadie es un secreto que el doctor Bartolo Valencia Ramos lo dejaron solo la mayoría de sus secretarios de despacho lo dejaron solo la mayoría de sus amigos y la dejaron solo sobre todo a toda y cada persona que él le dio la mano pero tranquilo doctor Bartolo todavía usted tiene unos amigos todavía tiene algunas amigas que oran por usted y estamos haciendo todo lo humanamente posible para que sea el dios de la vida el verdadero juez que pueda decir que va a pasar frente a su caso y frente a los compañeros que también están privados de la libertad los dolientes del mar sigan disfrutando sigan gozando con el dolor ajeno con el dolor que hoy embarga la familia doctor Bartolo a su señora a sus hijos a sus familiares más allegados esperamos que muy pronto pueda salir de esta encrucijada que no se le echa ni al peor enemigo uno puede desearle ni la muerte ni que lo metan preso eso si sería lo peor en menos en mi caso yo nunca desearía una cosa esta así que con la noticia que salió ayer y que algunos ya están en cada de resonancia alrededores de la Triángulo de las Bermudas ahí en los toneles en la Bajada del Cal en la esquina de Carepalo manifestando que ya Bartolo está acabado que con Bartolo no pasa nada que sea el dios de la vida el que sea el verdadero güey y pongamos en la mano el caso de tu exalcalde mi exalcalde nuestro exalcalde el doctor Bartolo Valencia Ramos y decirle a él que aquí tiene a su amigo José Luis Muñoz Lema para rato así mucho anden manifestando que ya se acabó Bartolo y que hay que arrancar para otro lado yo no soy de eso aquí estoy y aquí me quedo con Bartolo Valencia Ramos pausa y ya regresamos a este tu espacio mi espacio nuestro espacio te ve yo y la comunidad un espacio diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente continuamos en este tu espacio mi espacio nuestro espacio te ve yo y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente el segundo tema a tratar es que el día de ayer si ayer miércoles se cumplió el primer año del sensible fallecimiento del amigo Andrés Felipe Vanguera Arrechea quien muy conocido en la comuna número 2 sobre todo en el sector de Santa Rosa hijo de esa gran maestra como lo es la licenciada Miriam Arrechea y su hermana la autora Gina Vanguera este joven se accidentó con un trato camión que se encontraba varado o cuadrado cerca al calle del 14 de julio y venía acompañado con otra persona y colisionó en la parte de atrás cazándole la muerte pues si no bien o en el acto si en la en la clínica donde lo llegó arremetido el joven llegó muerto pero el caso no paró ahí sino que salió todo tipo de rumor todo tipo de bochinche y todo tipo de calumnia como estamos acostumbrados aquí en Buenaventura y resulta que las malas lenguas los chismes entre hombres y mujeres sacaron el rumor que Andrés Felipe lo venían correteando que Andrés Felipe lo mataron que Andrés Felipe tenía varios impactos de bala en su cuerpo porque Andrés Felipe andaba en su cuento en cuento raro un cuento por aquí otro cuento por allá y otro cuento más acá no sin saber el dolor por el cual estaba pasando su señora madre y su hermana y el resto de sus familiares sino que a ese dolor de la licenciada Miriam de su hermana Gina de su señora esposa y el resto de sus familiares también estaban con el dolor de esa calumnia y esa falsedad que se rumoró no solamente en el velorio sino también en el entierro y después del entierro del amigo Andrés Felipe Vanguera Rechea hasta cuándo comunidad bonaerense hasta cuándo nosotros vamos a estar con la intriga y la falsedad y como el muerto no se puede defender la licenciada Miriam con su dolor Gina con su dolor su esposa con su dolor tuvieron que aguantarse en un silencio profundo no solamente la pérdida de su hijo de su hermano de su esposo de su amigo pariente vecino y familiar sino que también tuvieron que irlo a dejar hace un año allá del cementerio y decirle hasta aquí te trajo el río porque así lo quiso el señor pero nos hemos enterado por fuente de entera credibilidad que ya está el fallo ya está el dictamen de la fiscalía donde si desafortunadamente hubo el accidente que el trato camión se encontraba parado o varado en ese sitio y que él pensando que el camión seguía colisionó con el trato camión su amigo quedó herido y él desafortunadamente perdió la vida perdió la vida en forma accidental ha quedado claro y ha quedado desvirtuado ese bochinche y esa calumnia y esa falsedad que muchos de ustedes los que hoy me están observando sacaron a rumurar porque aquí somos buenos para escuchar una cosa y empezar a difundir por la otra hoy gracias al Dios de la vida hay una tranquilidad en el seno de su hogar tranquilidad de saber de que Andrés Felipe está el gozo de la paz eterna y de aquí si quiero mandarle un saludo afectuoso un abrazo de todo corazón a la licenciada Miriam por ese excelente hijo que parió y que supo criar con todos los principios éticos morales y religiosos como también a su hermana la doctora Gina quien sabía la clase de hermano que tenía porque tuvo la misma formación que ella y hoy es una gran profesional y a la esposa de Andrés porque supo que clase de marido tuvo no tuvo un bandido ni un compinche ni un ladrón como quisieron hablarlo a entender hace un año sino que ellas al igual que el resto de familia supieron que clase de hijo que clase de hermano y que clase de esposos tuvieron que el señor todopoderoso tenga en su santa gloria Andrés Felipe que le dé el gozo de la paz eterna y que quede claro que fue el todopoderoso el destino que quiso que Andrés nos cubriera una leve ventaja y no las balas asesinas como quisieron hacerlo saber al resto de la sociedad bonaerense ya regresamos a este tu espacio mi espacio nuestro espacio te ve yo y la comunidad un espacio diferente donde la o del pueblo es la o de mi gente paz en la tumba de Andrés Felipe vanguera vanguera arrechea continuamos en este tu espacio mi espacio nuestro espacio te ve yo y la comunidad un espacio diferente donde la o del pueblo en la o de mi gente y ya en la parte final de te ve yo y la comunidad quiero decirle que ya estamos rompiendo fronteras nos vamos a la ciudad de Cali todos los sábados en el canal C de la ciudad de Cali de 10 de la mañana a las 11 de la mañana nos estarán observando no solamente todos los caleños sino todo el suroccidente colombiano y también el eje cafetero en ese espacio que se abre a la comunidad que es tu espacio mi espacio nuestro espacio te ve yo y la comunidad un espacio diferente donde la o del pueblo en la o de mi gente estaremos en todos los municipios del valle del Cauca y le tendremos una sorpresa en el mes de abril si en el mes de abril ya estamos abriendo espacio en otro departamento donde usted se quedarán sorprendido porque en ese departamento vive mucha gente de aquí de una altura y mucha gente de allá donde vamos a estar viven aquí en este territorio bonaverense así que ahí te ve yo para rato quienes han llegado pensando que te ve yo se acababa que te ve yo no iba más que te ve yo hasta aquí llegó están equivocados óyelo están equivocados pero se están equivocados siguen equivocados yo soy como el águila el águila que vuela alto y bien pero bien lejos así que mis detractores quien quiere pisotearme no pueden porque allá donde estoy es difícil difícil de alcanzarme porque soy como el águila vuelo alto muy alto así que no se preocupen mis queridos detractores por hacerme el año porque primero tengo la bendición del todopoderoso segundo tengo un excelente y extraordinario equipo que va a mucho que hablar este año aquí en TV yo y la comunidad y fuera de eso yo soy protegido del todopoderoso y gracias gracias a mi inteligencia que tengo bastante y me sobra estamos abriendo espacio ya en todo el sur occidente colombiano como también en el eje cafetero y sobre todo la sorpresa que le tengo en el mes de abril después de la semana mayor como es la semana santa los quiero mucho yo soy José Luis Muñoz Lerma y a todos y cada uno de ustedes sobre todo a mis detractores que son poquitos pero que hacen muchas pero mucha bulla que el todopoderoso le conceda a todos y cada uno de ellos tres veces más de lo que ellos me decían a mi los quiero mucho chao chao yo soy como el águila vuela alto pero muy alto chao chao mañana regresa la tuti de tuti tuti con su tía la tabaquera la tabaquera la tabaquera que vienen de Chile a fumar tabaco y a peinar y a hacer manicure y pedicure hoy no pregunten a Laura ya regresamos ay mi gente esto cambió te belló y la comunidad 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 la comunidad te belló ay vecina aprenta la tele José Luis ya comenzó te belló tu programa favorito que se llama te belló José Luis venga llámame a la tabaquera que lo que ya sabe no lo sabe cualquiera aquí en Tebello le quitamos la rechera también se deja mal a todas las bochicheras lo que pasa en Tebello que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa que se sepa que se sepa y la comunidad y la comunidad y la comunidad y la comunidad te belló lo que pasa en Tebello que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa que se sepa que se sepa que se sepa yo